Muy buenas amiguitos 6.83 Ay me de la panza 7.30 7.30 A partir de ahora ya saben que todos los de Resident Evil van a ser 1080 o 720 Ya que todos los anteriores eran 4.80 Y claro Vamos a ver Chau 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 Y papel 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 Y basil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!